19 de mayo de 1458 a.C. Un príncipe rebelde desafía al todopoderoso Egipto. Los dos mayores ejércitos jamás vistos en el mundo antiguo están preparados para el combate. El destino de Egipto está en manos de un joven faraón que nunca ha visto una batalla. Si ganan los rebeldes, la civilización egipcia se desmoronará. La crónica de este épico combate fue tallada en los muros de piedra del templo de Karnak hace más de 3.500 años. Narra como un príncipe mimado se transformó con la guerra y convirtió a su reino en un imperio. Llegaría a ser el faraón guerrero más grande de Egipto. Tutmosis III. El 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 Un Durante toda una generación, los tres millones de habitantes de Egipto han vivido en paz y prosperidad. La mayoría son campesinos y pescadores que viven a lo largo de las fértiles orillas del río Nilo. Ammose es un campesino cuya familia cultiva estas tierras. Su vida va cambiando con las estaciones. Los egipcios se casan jóvenes. La mujer de Ammose solo tiene 16 años. Esperan que algún día sus hijos le sustituyan y cultiven los campos. Pero la vida de Ammose está a punto de cambiar. Los ibis sagrados son un mal agüero. A 300 kilómetros de distancia en la capital, Tebas, la reina Hatsetsub, la faraona, ha muerto. Mientras el país llora a su reina, los enemigos de Egipto se reúnen. El príncipe de Kadesh, un resentido jefe tribal de Siria, está incitando una revuelta entre las tribus del norte. Durante décadas han sufrido el yugo de Egipto y sus ambiciones imperialistas. Con 150 príncipes rebeldes a su lado, Kadesh piensa invadir Egipto y aplastar el poder de los faraones. Egipto es vulnerable. Lo que el país necesita es un líder de valor inquebrantable y contrastadas dotes militares. Pero el nuevo faraón es Tudmosis III. Durante 20 años, este joven príncipe ha sido apartado del poder por su madrastra, la reina Hatsetsub. Ha vivido, mimado y consentido, sin preocuparse por los asuntos de Estado. Pero ahora es el rey, y debe guiar a su nación. Para los egipcios, es un dios vivo. Su cuerpo es un objeto sagrado. Pero para sus enemigos, no es más que un joven rey sin experiencia en combate. Y con una posición de poder muy débil. Tudmosis procede de una larga saga de guerreros. Un siglo y medio antes, los fundadores de su dinastía habían expulsado a los antepasados del príncipe de Kadesh, del norte de Egipto. Desde entonces, sirios y egipcios luchaban por lograr una supremacía. Pero ninguno de los antepasados de Tudmosis se había enfrentado jamás a un reto militar tan grande como el que ahora tiene ante sí. Tres mil quinientos años después, esto es el Luxor de hoy día, y las ruinas del templo de Karnak, erigido por Tudmosis. En un estrecho pasadizo sobre un muro en el que pocos turistas se fijarán jamás, hay una larga inscripción en jeroglíficos egipcios, tallada por orden del mismísimo Tudmosis. Narra la historia de su guerra contra los sirios, que se inició en el invierno de 1459 a.C. A las pocas semanas de subir al trono, Tudmosis y su séquito se desplazaron desde Tebas hasta la fortaleza de Tiaru, 800 kilómetros al norte. Yaru se encuentra en la frontera con Siria. Es la guarnición más grande de Egipto y la puerta a Oriente Medio. El joven Tudmosis se encierra con sus generales. Yehuti y Yamunet son soldados curtidos, escépticos ante la capacidad de mando del joven faraón. Solo disponen de unas pocas semanas para idear una estrategia que defienda las fronteras de Egipto. Hay un cuarto hombre que toma nota de sus deliberaciones. No es un soldado, sino un escriba, llamado Yeneni. Algunos le consideran el primer corresponsal de guerra de la historia. Y son sus palabras en el antiguo idioma egipcio las que están talladas en el muro del templo de Karnak. El príncipe de Kadesh y sus aliados se han reunido en la ciudad de Megiddo, cerca del actual Jerusalén. Megiddo es ahora el centro neurálgico de la revuelta. Kadesh ha convencido a los señores de la guerra del norte para que le presten a todos los guerreros que tengan. Tiene bajo su mando al mayor ejército sirio jamás reunido. Está empeñado en que esta vez Egipto caerá. La información es peor de lo que se espera Tutmosis. Mucho peor. Megiddo está a solo 250 kilómetros de la frontera egipcia y Tutmosis se encuentra en inferioridad numérica. Necesitan más hombres. Números. 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 Los reclutamientos no son nada nuevo en Egipto. Durante siglos, los campesinos se han visto arrancados de sus tierras para construir canales, templos y pirámides. Pero Ahmose tiene un destino distinto, el ejército. Ahmose sabe que tal vez no vuelva a ver a su mujer y a su hogar. El ojo del dios halcón, Horus, es un amuleto mágico que ahuyenta los peligros. Todo egipcio se ve afectado por la amenaza contra el reino. Ahmose no es más que uno de los miles de jóvenes que son conducidos al norte, hacia su posible muerte en la lucha contra los sirios. En febrero de 1458 a.C., Ahmose y los demás reclutas llegan hasta la fortaleza de Yeru. El faraón está reuniendo a todos los hombres aptos del reino para repeler a los rebeldes sirios en su intento de invadir Egipto. Ahmose es un campesino que nunca antes había salido de su aldea. Pero ahora va a formar parte del ejército más sofisticado que se haya visto jamás. Los jefes de intendencia reparten comida, armas y ropas. Todos los días, este ejército de 10.000 hombres consume 14 toneladas de grano y 95.000 litros de agua. Las riquezas de Egipto se canalizan hacia la guerra. Pero lo que hace que el ejército egipcio sea tan formidable son estos hombres, un cuerpo de élite de soldados profesionales. Son de Nubia, en el sur, lo que hoy en día es Sudán. Nath entró en el ejército del faraón hace tres años, junto a otros cinco hombres de su poblado. Su ambición es ir subiendo en el escalafón, y es probable que lo consiga. Los egipcios admiran a los nubios por su valor, fuerza y habilidad en combate. Para hombres como Nath, la inminente guerra es una oportunidad. Habrá botín que repartir y gloria que ganar. Otros nubios han llegado a generales, y han ascendido a lo más alto de la sociedad egipcia. A lo más que Ahmose puede aspirar es a regresar a su casa con vida. No me apagamos. Los recién llegados deben incorporarse a la maquinaria militar. Esa es la misión de los oficiales egipcios. Yamunet y Yehuti son dos de los generales de confianza del faraón, aunque son de muy distinta procedencia. Yehuti es un aristócrata. Yamunet fue subiendo en el escalafón. Los oficiales están equipados con lo último en tecnología militar. Flechas con punta de marfil. Arcos de olmo o abedul importado unidos con cola hecha de vejigas de pez. Aparte de la innovación más radical de todas, el carro. Una máquina de guerra ligera que aporta velocidad y sorpresa al campo de batalla. Los soldados rasos utilizan un armamento más básico. Hachas, cuchillos y lanzas. Nakt pone a prueba a los nuevos reclutas. La lucha libre es el deporte favorito de los egipcios. Y en el ejército es una prueba de hombría muy útil. La lucha libre es el deporte favorito de los egipcios. La lucha libre es el deporte favorito de los egipcios. La lucha libre es el deporte favorito de los egipcios. Agmose ha pasado la prueba y el ejército del faraón tiene ganas de luchar En abril, el príncipe de Kadesh se prepara para avanzar con los 10.000 hombres de la coalición desde Megiddo hasta la frontera con Egipto Tutmosis, el inexperto líder, se siente más seguro de sí mismo No piensa esperar a que los sirios avancen No piensa librar una guerra defensiva Piensa invadir Siria y aplastar a los rebeldes en Megiddo El ejército partirá mañana Esa trascendental decisión quedó plasmada en la crónica de Jenenin tallada en los muros del templo de Karnak Pero para llegar hasta Megiddo el ejército debe afrontar una agotadora marcha de 300 kilómetros a través de los desiertos del Sinaí y de Gaza Jenenin y el Escriba forma parte de la campaña Está aquí para dar fe de las hazañas del faraón y garantizar a Tutmosis un lugar en la historia A Jenenin no le interesan las penurias de los soldados de a pie como Ahmose y Nakt Pero este papiro milenario hallado en una tumba de Luxor nos cuenta cómo era la vida para el soldado raso en la campaña de Siria A Quintena En los hermanos del fondo federal. En los hermanos que sepió tus imágenes A la tierra de la tierra Mi hijinda hace más Al principio, el ejército avanza con rapidez. En los primeros 10 días, recorren 250 kilómetros. Luego, el calor empieza a pasar a factura y el ritmo baja de 25 kilómetros al día a 10. Han transcurrido tres semanas y las tropas han atravesado la franja de Gaza y las colinas de Caná. Han acampado en el corazón del territorio sirio, en Yahem, en lo que hoy es Israel. Los soldados están exhaustos y empiezan a pensar en sus hogares. A Agmose, como a todo egipcio, le aterra morir lejos de su tierra natal. Si le entierran en suelo extranjero, sin que su familia pueda cuidar su tumba, no tendrá la menor oportunidad de alcanzar la vida eterna. Si muere aquí, su espíritu caerá en el olvido y se enfrentará a una segunda muerte. Y tal vez, Thutmosis, a pesar de su condición divina, está inquieto por el mismo pensamiento. Está a solo 50 kilómetros de Megiddo y el ejército rebelde. Ahora, debe tomar una decisión. La opción que escoja marcará su futuro y el destino de Egipto. El joven faraón se enfrenta a la decisión más importante de su campaña. Yeneni toma nota de la conversación con sus generales. Por primera vez en su relato, escuchamos las palabras del propio Thutmosis, tal y como las pronunció hace 3.500 años. El factor sorpresa es clave. Llegar a Megiddo rápido, tomar a los sirios desprevenidos y aplastar la rebelión de un solo golpe. Desde su campamento de Tehem, hay tres rutas hasta Megiddo. Por Yognean, al norte del Monte Carmelo. Por el sur, a través de Taanaj, y entrando a Megiddo por el sureste. Estas dos son las rutas más seguras, pero también las más largas. Hay una tercera opción, el paso de Aruna, un estrecho desfiladero que serpentea por las montañas. Es el más directo y el más peligroso. Durante muchas horas el ejército quedaría expuesto a una emboscada. Irán por el paso de Aruna. Los generales creen que el joven faraón se equivoca. Yeneni anota sus palabras. Yeneni anota sus palabras. y una en pejwe a aria en aruna onignaid hayra wekrah eso te yo te amo y wacha heme hermenche en pejwe aruna emishe en sidibef ymoche ¡Suscríbete al canal! ¿Habrá firmado Tutmosis la sentencia de muerte de su ejército? El 14 de mayo, Tutmosis entra con su ejército en el paso de Aruna. 10.000 hombres deben avanzar en fila india por el angosto desfiladero, totalmente expuestos. El 14 de mayo, Tutmosis la sentencia de muerte de su ejército. Durante 12 horas están a merced de un ataque desde las alturas. El 14 de mayo, Tutmosis la sentencia de muerte de su ejército. Pero la emboscada siria no llega nunca. Kadesh ha caído en la trampa. Esperaba sorprender a los egipcios en la ruta sur a Megiddo. Ahora, sus tropas están donde no deberían estar. Lo único que puede hacer es volver corriendo a Megiddo. Seis horas más tarde, Tutmosis ya está a las puertas del enclave sirio. Mañana, por primera vez, Tutmosis guiará a sus hombres en combate. Aquí, en Karnak, se encuentra el relato de Jeneni sobre los minutos finales de la batalla de Megiddo. Corre el 15 de mayo de 1458 a.C. Tutmosis guiará a sus soldados campesinos con perfumes sagrados. Para que las bendiciones de los dioses les acompañen en el combate. Ha llegado la hora de la verdad. Yeneni describe las posiciones de los egipcios. Yeneni describe las posiciones de los egipcios. Egipcios y sirios se enfrentan al fin. ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 A medida que los cadáveres sirios caen a su alrededor, los sueños de conquista de Kadesh se evaporan. ¡Vamos! 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 Lo único que puede hacer Kadesh es salvar su propio pellejo. Los egipcios tienen la victoria a su alcance, pero dejan que se les escape entre los dedos. En vez de atacar la ciudad, saquean los cadáveres de sus enemigos sirios. Es una oportunidad para el soldado raso de enriquecerse, pero es un desastre militar. ¡Vamos! El relato de Geneni condena a los soldados de a pie por su avaricia. ¡Vamos! ¡Vamos! que no se le dieron a la vida. Y eso es lo que nos hacía. 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 Los egipcios miden sus éxitos coleccionando manos amputadas. Pero la victoria aún no es suya. La victoria aún no es suya. ¿Habrá sido la avaricia de los soldados de a pie la ruina de los egipcios? Los generales del faraón caen en desgracia. ¿Habrá sido la avaricia de los soldados de a pie la ruina de los egipcios? ¿Habrá sido la avaricia de los soldados de a pie la ruina de los egipcios? ¿Habrá sido la avaricia de los egipcios? No. ¿Habrá sido la avaricia de los egipcios? No. No. Ahora, Tutmosis tendrá que forzar la rendición de los sirios, haciéndoles pasar hambre. Nadie sabe cuántos egipcios cayeron en la batalla de Medido. Los documentos militares egipcios guardan silencio en el tema de sus propias bajas. Lo que sí sabemos es cómo curaban los cirujanos egipcios a los heridos. Este papiro es el tratado de medicina más antiguo del mundo. Describe detalladamente los tratamientos de las heridas de guerra. Carne cruda con sus agentes coagulantes se coloca sobre las heridas superficiales. Las quemaduras se tratan con una mezcla de goma, pelo de carnero y la leche de una mujer en periodo de lactancia. Pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, la mayoría de los heridos de este hospital de campaña morirán a causa de las infecciones en pocos días. Otro antiguo texto resume la suerte de muchos soldados. Los tomes son en la vida. Los tomes son las heridas de la tierra y la leche de carne. Los comorbos son en el flujo de la tierra. Los tomes son en la tierra y la leche de la tierra. Todos son en la tierra. Los tomes son en la tierra y la leche de carne. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La revuelta siria ha terminado. Los niños serán llevados a Egipto como rehenes. Y serán ejecutados y sus familias vuelven a rebelarse. Algunos están destinados a convertirse en gobernantes al servicio de Tutmosis dentro del nuevo imperio egipcio. Tutmosis regresa a su capital, Tebas, como gran triunfador. Ahora ya nadie duda de su fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 Durante los siguientes 20 años, el faraón Tutmosis III libró y ganó otras 17 campañas. Al llegar su muerte y momificación, en el 1425 a.C., ya había impuesto el dominio egipcio a lo largo de un imperio que según él se extendía hasta donde se pone el sol. El relato testimonial de la batalla de Meguido colocó muy alto el listón del heroísmo militar para todos los faraones que le siguieron. Tal y como Tutmosis pretendía, aún hoy sigue siendo recordado como el faraón guerrero más grande de Egipto. ¡Gracias! Ha vivido, mimado y consentido sin preocuparse por los asuntos de Estado. Pero ahora es el rey y debe guiar a su nación. Para los egipcios es un dios vivo. Su cuerpo es un objeto sagrado. Pero para sus enemigos no es más que un joven rey sin experiencia en combate y con una posición de poder muy débil. Tutmosis procede de una larga saga de guerreros. Un siglo y medio antes, los fundadores de su dinastía habían expulsado a los antepasados del príncipe de Cadés del norte de Egipto. Desde entonces, sirios y egipcios luchaban por lograr una supremacía. El príncipe de Cadés, un resentido jefe tribal de Siria, está incitando una revuelta entre las tribus del norte. Durante décadas han sufrido el yugo de Egipto y sus ambiciones imperialistas. Con 150 príncipes rebeldes a su lado, Cadés piensa invadir Egipto y aplastar el poder de los faraones. Egipto es vulnerable. Lo que el país necesita es un líder de valor inquebrantable y contrastadas dotes militares. Pero el nuevo faraón es Tutmosis III. Durante 20 años este joven príncipe ha sido apartado del poder por su madrastra, la reina Hatshetshub. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Durante toda una generación, los tres millones de habitantes de Egipto han vivido en paz y prosperidad. La mayoría son campesinos y pescadores que viven a lo largo de las fértiles orillas del río Nilo. Ammose es un campesino cuya familia cultiva estas tierras. Su vida va cambiando con las estaciones. Los egipcios se casan jóvenes. La mujer de Ammose solo tiene 16 años. 19 de mayo de 1458 a.C. Un príncipe rebelde desafía al todopoderoso Egipto. Los dos mayores ejércitos jamás vistos en el mundo antiguo están preparados para el combate. El destino de Egipto está en manos de un joven faraón que nunca ha visto una batalla. Si ganan los rebeldes, la civilización egipcia se desmoronará. La crónica de este épico combate fue tallada en los muros de piedra del templo de Karnak hace más de 3.500 años. Narra como un príncipe nimado se transformó con la guerra y convirtió a su reino en un imperio. Llegaría a ser el faraón guerrero más grande de Egipto. Tutmosis III. Esperan que algún día sus hijos le sustituyan y cultiven los campos. Pero la vida de Amose está a punto de cambiar. Los ibis sagrados son un mal agüero. A 300 kilómetros de distancia en la capital, Tebas, la reina Hatshetsub, la faraona, ha muerto. Mientras el país llora a su reina, los enemigos de Egipto se reúnen.